Día de fiesta en el barrio de Tijuca, en Río de Janeiro. Nadie quiere perderse el primer duelo de semifinales de la Copa del Mundo entre Brasil y Alemania en el minerao de Belo Horizonte. Aún sin el lesionado Neymar y el sancionado Thiago Silva, la confianza en la canariña es absoluta. Una confianza que no tardaría en romperse. En los 11 minutos Miller marcaba el primer tanto de los hermanos. En los 22, Klos aumentaría la ventaja. En los 24, Klos anotaba el tercero y dos minutos después, el cuarto. Los brasileños no daban crédito y todavía faltaba. En los 29, Kedira sentenciaba con un rotundo 5 a 0. Antes de que acabara el primer tiempo, grupos de decepcionados hinchas preferían volver a casa. Ya no tengo confianza en la selección. Estoy muy triste, dice este joven. Decepción, incredulidad. No tienen garra. No se puede depender de un solo jugador, dicen estos amigos. Cono sin Neymar, le faltó sangre, dice este otro. En el segundo tiempo llegarían dos goles más para Alemania. Y en el minuto 90, el gol del honor brasileño, de la mano de Oscar. Al final, 1-7. Primera victoria de Alemania sobre Brasil en un partido oficial. Una de las más bochornosas páginas del pentacampeón, pocas veces sonrojado de manera similar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!